Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electroavenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. El accesorio imprescindible para cualquier prenda es un perfume. Perfumería Silvina, Belgrano 740, Venado Tuerto. Hoy Barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601. Venado Tuerto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda. Hoy vamos a modificar un poco nuestro marco habitual que comienza con un repaso de noticias. Porque vamos a ponernos en contacto con Nandi a partir de una situación que está planteada y que ella va a explicar. La saludamos ya. Nandi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Ansiosa por mañana, por el evento. Contanos, por favor, de qué se trata, qué va a ocurrir mañana, pero antes vamos a poner en contexto la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que... cuál es el objetivo de lo que mañana vas a contar va a suceder? Bueno, mañana tenemos un evento con Larita, que ya muchos la deben conocer. Lara es una nena que tiene 7 años que está luchando contra el cáncer. Desde los 3, ella se curó y, bueno, le volvió cáncer. Y ahora necesita una suma superior a 200 millones de pesos. Por eso, con un grupo voluntario, estamos haciendo este evento para poder sumar un poco a esta familia que le cuesta mucho conseguir un semejante suma de dinero. Te interrumpo por si alguno cree que escuchó mal. Hablamos de un medicamento de 200 millones de pesos. Sí, en un primer momento ellos tuvieron que recaudar alrededor de 90 millones de pesos. Pero en esta oportunidad, con estas 5 dosis que le agregan Larita, supera los 200 millones de pesos. Juanpa, es una cifra, digamos, inalcanzable para cualquiera que no sea multimillonario. ¿Cómo se hace, no?, para llegar a esa cantidad? A partir, bueno, de esto de que va a ocurrir mañana, pero de todas maneras es insuficiente, como todos sabemos, ¿no? Sí, ellos tienen las redes sociales, que es, uno es arroba todos por Lara, 2022, y otro es arroba todos por Lara, y en bajo 2023. Que, bueno, mi papá de Lara estuvo en muchos canales muy conocidos, pidiendo, ¿no?, como tantos niños, ¿no?, que necesitan de este medicamento tan, tan exorbitante. Entonces, ¿cuál es el estado de salud actual de esta chica? En realidad, yo no tengo contacto con mi familia, más que por las redes sociales, y que el papá de Lara nos ayuda a compartir más de lo que se muestra en las redes sociales, que obviamente está pasando un tratamiento que es una quimioterapia, pero, bueno, siempre la vemos muy alegre a Lara, en las imágenes que muestra el padre, pero, bueno, también está toda esa parte de tener que transitar, ¿no?, por este tratamiento. Tengo yo, y más para una nena de siete años. Nandi, evidentemente, la solidaridad de la gente, sabemos, es muy grande, nunca se niega a colaborar, pero la cifra es verdaderamente enorme, ¿no?, ¿hay algún otro, otra fuente de ingresos, me refiero, de ingresos no, para acudir empresas, gobierno municipal, gobierno provincial, en fin, ¿existe algo de eso? Sí, tengo entendido que han colaborado, muchas empresas últimamente creen que no han colaborado, en realidad eso no lo desconozco porque eso lo sabe la familia de Lara, pero sí sé que han donado varias empresas, nosotros hicimos un pingo hace poco para Lara, que también nos ayudaron muchos negocios de acá de la área, que colaboraron, y vienen por ahora a través de esos buzones que se ponen en los negocios, hacen muchos eventos en Rosario, en distintos lugares para Lara, y tienen una página web que es todo por Lara, donde también pueden colaborar de distintas maneras, según lo que puedan, y muchos sorteos también. Así que es mucho lo que se tiene que juntar, y creo que es algo que va a alivianar un poco este sufrimiento que está pasando en la familia. Landy, mañana concretamente, ¿qué es lo que se está organizando? ¿o qué es lo que se va a concretar mañana? Bueno, en esta oportunidad nosotros hacemos un evento con varios artistas, tenemos de baile y de canto, tenemos la expresión en movimiento, rock and steam, flor del litoral, que es una academia de firmat, bueno, alvarito, José Galante, que desde que estuvo en Terefén, en Got Talent, en tango tenemos a Noé y Lautaro, tenemos el palet de Anaí, de danzas árabes, la manzana joven, la huella pol, y unos chicos de salsa que son Adre y Walter. Y va a haber también servicio de oferta. ¿Dónde va a ser? ¿A partir de qué hora? Y esto tiene un costo, por supuesto, eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Sí, mañana a las 20 horas sale 800 pesos en anticipada y 1000 en puertas. ¿Dónde es esto? Es en el club Olimpia, que me pasó, agradezco muchísimo la gentileza de Sebastián Cataldi, que nos presta este club para poder hacerlo. Bueno, aquellos por ahí pueden colaborar sin, y no van, no van ahí porque no pueden, pero pueden colaborar igual, ¿cómo hacen para aportar lo suyo? Bueno, en las redes de Todos por Lara, en el Facebook de Todos por Lara, publican las cuentas que va destinado hacia ellas, y no, bueno, me buscan un ambicerato, tenemos un Instagram, que es arroba eventosolidarios.benauberto, y bueno, los flyers, que gracias a Dios hemos hecho difusión, que están nuestros números de teléfono, se comunican con nosotros, no sé si contás con esta información, pero te lo pregunto de todos modos. Hay un, de acuerdo a lo que opinan los médicos, ¿hay un plazo para que se le comience a administrar esta medicación a esta chiquita? Digo, sabemos que un proceso de estas características, bueno, va avanzando si no se hace algo, ¿no? Sí, ella está haciendo este tratamiento, y en la página está, ¿hasta cuándo podía juntar el dinero? Pero exactamente, no, espero dar una información a Rony, pero toda la información está en las redes. Está bien, vos te encargás solamente de la organización de este encuentro solidario, digamos. Bueno, muy bien, recordemos entonces, mañana a partir de las 20, un espectáculo artístico con muchos, muchos artistas justamente, en el Olimpia, 800 pesos anticipada, y me dijiste 1000 en el lugar. Sí, 1000 pesos, y también agradecer a la municipalidad que en estos eventos solidarios nos ayudó muchísimo, le echaré enseguida, y que lo pasamos en los eventos solidarios siempre, siempre conmigo entre estos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y aquellos que deseen colaborar, aunque mañana no puedan ir o por algún problema, en las redes sociales están las cuentas donde se puede enviar el dinero, y así, bueno, aportar su granito de arena, ¿no es cierto? Así es, sí. Así que todos están invitados, va a ser una gran fiesta para poder colaborar con Marita, que nos necesita. Pusimos un precio accesible a la entrada. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y también vamos a tener un servicio buffet, también con precios económicos. Sí, total, sí, completamente económico. Nandi, muchas gracias, y mañana ojalá que, bueno, haya una gran respuesta. La solidaridad está descontada, sabemos que la gente es muy solidaria. Esperemos que lo sea en grado sumo mañana. Te agradezco mucho tu participación. Seguimos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias. Que andes bien, buenas noches. Nandi Cerato es esta joven que, como ustedes veían y escuchaban, está trabajando para organizar, ya ha hecho otros, ha programado, ha organizado acontecimientos de esta índole, pero en particular para ayudar a una chiquita con un problema oncológico muy severo. Por cierto, perdón, que, bueno, aparentemente por la información que tenemos en su momento pareció haberse superado, pero que luego, esto es bastante frecuente, sobre todo en los pacientes jóvenes, se produjo lo que se llama técnicamente una residiva, es decir, una reaparición de la patología, y esta vez para combatirla y para eventualmente eliminarla, se necesita un medicamento que tiene este costo, bueno, en fin, 200 millones de pesos. Es una verdadera locura, ¿no? ¿Quién puede tener semejante cifra? Por eso es que, bueno, se está tratando de ayudar a estas personas, a esta familia, ¿no? Y a esta chiquita, a partir de eventos como el que se produce mañana en la Olimpia a partir de las 8 de la noche. Estamos en las 8 y... Oh, las 20 y 11 minutos, para ser correctos. Podemos ir nosotros a los títulos, tenemos un repaso breve de títulos que tienen que ver con algunas cuestiones que se están dando en la víspera, cuestiones políticas, por supuesto, y algunas de otra índole que se están dando en la víspera del segundo y definitivo debate entre los cinco candidatos a presidente y presidenta de la nación. Recordemos, hay dos damas, Patricia Woolrich y Miriam Bregman, y los tres varones, digamos así, que también aspiran a ese cargo, Javier Milei, Sergio Massa y Juan Schiaretti, este último, como sabemos, actual gobernador de Córdoba. Y Massa, claro, ministro de Economía, además. A propósito de esto, digamos que otras cosas ocurren, por supuesto, aquí en nuestro país y en el mundo. Una de ellas es la culminación del Congreso de Salud Mental, una disciplina dentro, no solo de la medicina, sino de otras especialidades que tienen que ver con lo social, tienen que ver con la inserción, bueno, y un largo, etcétera, pero que en nuestro país, en ese sentido, tiene un muy bien ganado prestigio en el mundo. Dos de las especialistas que concurrieron a este acontecimiento, que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, expresan lo importante que es la salud mental, preservarla, la gran cantidad de personas que, por ejemplo, después de la pandemia tuvieron crisis depresivas, aumentó más de un 25% esa condición después de la pandemia, y otra serie de cosas muy importantes. Y a nivel internacional, el Premio Nobel de la Paz, que fue otorgado a una mujer, una iraní que está detenida, por defender los derechos de sus congéneres, de las mujeres en Irán, un país de cultura musulmana, en donde, por ejemplo, ella aboga por la inclusión plena de la mujer en la sociedad, entre otras cosas con elementos como, por ejemplo, no utilizar el velo, cosa que en la cultura islámica está absolutamente vedado no usarlo. Todas las mujeres deben hacerlo, solo mostrar su rostro dentro de su casa y ante su esposo. Estos y algunos otros temas en este breve repaso de títulos de hoy. El gobierno promulgó la eliminación de la cuarta categoría de ganancias y creó el impuesto a mayores ingresos. Nosotros, para poder darle continuidad a estas políticas de salud mental, necesitamos la fuerza de un Ministerio de Salud que contemple la continuidad de estas políticas de cuidado integral. Y por eso también celebramos que, por primera vez, podemos llegar a decir que tenemos ese 10% del presupuesto de salud disponible para el cuidado de la salud mental, cumpliendo con nuestra Ley Nacional de Salud Mental. La salud mental es algo demasiado importante, tal vez, para dejarlo solo en las manos del sector salud. La salud mental somos nosotros, somos todos, somos lo que somos. Y eso quiere decir que cada sector del gobierno, cada área del sector público, tiene que poner un compromiso y tener acciones y medidas con respecto a la salud mental. Y eso implica no solo hablar de salud mental, porque debo decir que hoy por hoy se habla mucho de salud mental a nivel mundial, pero significa sobre todo eso, leyes, cambios, acciones, implementar esas acciones. Para eso hace falta recursos, recursos que vienen del sector salud o de tantos otros sectores que permitan cambiar la situación y mejorar el acceso, la atención a las necesidades de las personas con condiciones de salud mental. Estamos hablando de mil millones de personas en el mundo. Una de cada ocho personas tiene un trastorno o un problema vinculado a la salud mental. Hay que dar respuesta. El peronismo bonaerense hará una caravana este sábado entre Berizo y La Matanza. Rossi, las políticas activas promueven la igualdad de género en el empleo y reducen la brecha salarial. El espacio memoria lanzó el ciclo Hacedores de la Democracia en su canal de YouTube. El Banco Ciudad relanza créditos a estudiantes de hasta 5 millones de pesos y con tasa subsidiada. El premio Nobel de la Paz 2023 fue para Nargés Mohamedou, símbolo de la lucha de las mujeres de Irán. El premio Nobel de la Paz 2023 fue para Nargés Mohamedou. El premio Nobel de la Paz 2023 fue para Nargés Mohamedou. Boca tiene un viernes de gloria tras vencer a Palmeiras y llegar a la final de la Copa Libertadores. Y bueno, como hacemos todos los viernes, vamos a meternos en el mundo de los libros. Gracias a TIP de Belgrano, Belgrano quise decir 464, con un puñado de títulos que siempre lo decimos, son apenas algunos, de los muchos que llegan semana a semana. Y sin más preámbulos vamos al primero de esos títulos, que es una novela, Las Correcciones de Jonathan Franzen, un libro desde donde emerge de forma brillante, dice la crítica, y totalmente humana, las angustias y contradicciones de una familia típica de los Estados Unidos, la última década del siglo XX, es donde está, en esa etapa está concentrada la historia de las correcciones. Bueno, Lambert es un ingeniero de ferrocarril jubilado, cuya percepción de la realidad empieza a resquebrajarse a causa de la enfermedad de Parkinson. Su esposa, tras 50 años de matrimonio, sigue obsesionada con mantener el orden de su enorme casa. Y bueno, a pesar de todo el tiempo transcurrido, esta pareja comienza a plantearse, bueno, algunas cosas que no había hecho en su largo matrimonio. Por supuesto, también están los hijos, uno de ellos un bancario, un modélico padre de familia, acosado por el fantasma de la depresión. Otro de sus hijos, tras su fracaso en el mundo académico, se ha enfrascado en un nuevo proyecto de dudosa legalidad. Y la más pequeña, Denise, triunfa como chef de un restaurante de moda, pero sufre los reveses de una vida sentimental inestable. Las correcciones de Jonathan Franzen, un escritor que ha publicado bastante y que se lo conoce por la profundidad de sus textos, aún basándose en elementos de la vida cotidiana. Vamos al segundo de los títulos, Las dos amigas. Es esto que ustedes ya están viendo en cuanto a la portada. Son dos niñas en la historia que son obligadas a compartir habitación en un centro de acogida. Una de ellas es blanca y la otra negra. Ambas se rechazan de inmediato, pero poco a poco se dan cuenta de que tienen en común más de lo que esperaban. La sal y la pimienta, como las empiezan a llamar los demás, se vuelven inseparables. Y con el paso del tiempo van encontrando en distintos lugares sus presencias. Un restaurante, un supermercado, una manifestación política, siempre en lados opuestos de los conflictos sociales. Este es el único libro de Toni Morrison. Su única novela, el único relato que escribió, imagina el mapa de las identidades raciales de forma alternativa y sitúa al lector en el centro de uno de sus experimentos literarios más complejos. Promete, ¿no? Están las dos amigas esta producción literaria de Toni Morrison. Vamos a Heridas emocionales. El tercero de los títulos de hoy, en este caso, tiene que ver con, bueno, el pasado. Todos tenemos uno, por supuesto. Y en ese pasado muchas veces hemos vivido momentos tristes, experiencias dolorosas, hechos traumáticos, maltrato verbal y tantas cosas más. No podemos cambiar el pasado, por supuesto, pero podemos transformarlo en una experiencia valiosa, dice el autor de este Heridas emocionales, que es Bernardo Estamateas, que es psicólogo y además pastor, pastor evangélico. En este libro quiero compartir, dijo, un viaje para ir juntos al pasado y mediante ejercicios prácticos y tareas sencillas tratar de sanar las heridas de ese pasado. Heridas emocionales que va a ayudarte a transitar el camino para transformar esos recuerdos dolorosos en un don para ayudar a otros. El recuerdo de las críticas en afirmación interior, los recuerdos traumáticos, el recuerdo de un día que tal vez es inolvidable, pero por los peores motivos. En fin, nos puede lastimar lo que nos pasó y nos puede dolorar lo que no nos pasó, pero hay forma de curarse. Y Bernardo Estamateas lo plantea en este libro, Heridas emocionales. El cuarto título ya se mete con nuestro cuerpo, Operación Detox o Detox en inglés, las recetas y todos los pasos que tenés que seguir para limpiar tu organismo en solo cuatro días, promete el libro, ¿no? Bueno, la cuestión tiene que ver con cómo se siente uno, a veces cansado, con poca energía. Bueno, en ese momento es la oportunidad para limpiar tu cuerpo y tu mente con esta Operación Detox. Depurar el organismo, recuperar energías y sobre todo mejorar nuestro estilo de vida. Nunca había sido tan fácil y tan rápido. Bueno, vamos a ver si es así, habría que probarlo. Está basada en tomar jugos, comer alimentos crudos durante cuatro días. El cuerpo va a sentirse más joven, nos prometen, y se verá más sano que nunca. El libro está dividido en estaciones del año y cada uno de los capítulos incluye recetas de desayuno, comida, merienda y cena para los cuatro días que dura la dieta, ¿no? La posibilidad, dice la autora, es de volver a comprobar que el cuerpo es una máquina maravillosa y solamente hay que cuidarlo, ¿no? Bueno, vayamos a otro de los títulos, el que sigue ahora, que tiene que ver con Daniel Balmaceda, que es un muy conocido historiador, pero que tiene una mirada, digamos, relacionada más que todo con las anécdotas de la historia, ¿no? Lo cual no deja de ser realmente muy, muy interesante. En este caso habla de los romances turbulentos de la historia argentina. Un libro que él ya escribió y presentó hace unos años, pero que ahora le ha agregado nuevo material con nuevas historias, ¿no? De gente importante en la historia argentina, pero que, por supuesto, tuvo sus romances, tuvo sus idas y venidas amorosas. Existe, se pregunta Balmaceda en el prólogo, algo mayor en cuanto a la atracción que los amores clandestinos prohibidos o secretos. Bueno, si esos amores se dan entre gente de la historia, esto es mucho más atractivo, ¿no? Bueno, Balmaceda se ha sumergido en eso, los romances apasionados, desenfrenados, ocultos, de aquellos personajes a los que conocemos por la importancia que han tenido en su vida pública. Pero nos faltaba la parte más jugosa, infidelidades, hijos no reconocidos, celos, escapadas nocturnas. Julia Roca, según parece, era una suerte de playboy de su tiempo. Belgrano era muy coqueto con su vestimenta. Sarmiento y su amorío, con una alumna, evidentemente mucho más joven, claro, que él. Algunos de los protagonistas de esta edición definitiva de romances turbulentos de Balmaceda, que incluye una nueva mirada sobre el famoso episodio, y trágico episodio, de Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, como nunca antes se había contado. Daniel Balmaceda, romances turbulentos de la historia argentina. Y el título que viene, en realidad, podríamos dividirlo en dos. Porque son dos libros escritos por el mismo autor y centrados en una etapa que ha vuelto, en estos últimos días, a ponerse en la consideración de muchos a partir de las declaraciones de determinados personajes políticos. Estamos hablando de los años 70. El primero de los títulos, o podría ser el segundo, no importa, son complementarios estos dos libros, por eso los hemos elegido para ponerlos juntos. Marcelo Larraqui es un historiador, un hombre que, con un enfoque que no tiene ningún, digamos, elude cualquier cuestión moral, Larraqui explora en los 70, una historia violenta, los aspectos más oscuros de la vida política nacional, que comienza la etapa que este libro relata, relata exactamente el 25 de mayo de 1973, cuando también la sociedad argentina volvía de la dictadura de la Revolución Argentina, que había comenzado en el 66, con Honganía, y que terminaba en el 73 con elecciones libres, y la presidencia de Héctor José Cámpora. Justamente Cámpora asume la presidencia por apenas algunas semanas para permitir el acceso al poder de Juan Domingo Perón, pero el derrotero de todos estos episodios está asignado por la exacerbación de los conflictos, los choques violentos en el interior del PJ, las guerrillas montonera y marxista, la represión paraestatal, las luchas obreras, el terror como arma de la dictadura militar, la huida hacia adelante del régimen con la guerra de las Malvinas, hasta la llegada de Raúl Alfonsín, en otro retorno a la democracia, que justamente estamos cumpliendo, bueno, dentro de poquito, el 30 de octubre, se cumplen los 40 años de la elección que le dio la presidencia de la Nación al doctor Raúl Alfonsín, 30 de octubre de 1983. Y el último de los títulos de Perón a Montoneros es también un aspecto de toda esta etapa que la RACI ha investigado. El 17 de octubre de 1945 se llevará a la unión entre los trabajadores y Perón y determinará la impronta futura de la política argentina. Desde ese día fundacional, los intentos de fortalecer, destruir, transformar o capitalizar ese vínculo animará olas de violencia, de persecución, de tortura, de prisión o exilio, que fueron destinos comunes de la oposición y también el régimen militar. Recién hablábamos de esas revoluciones militares que impidieron el acceso al voto a la sociedad argentina por largos periodos. En De Perón a Montoneros, lo que estamos viendo en este libro de la RACI, justamente se explora este capítulo trágico y nodal del pasado argentino. La relación entre las organizaciones armadas que se reconocían y se mencionaban así como peronistas en pos de un socialismo nacional que Perón, cuando vuelve a la Argentina, definitivamente no toma como terminología propia. Ya desde su primer discurso, después del trágico Ezeiza, deja bien claro que el socialismo nacional no es el objetivo de su movimiento político. Y lo deja absolutamente claro. Esto traerá muchos conflictos que explotarán el primer día de mayo de 1974 con la expulsión de los montoneros de la Plaza de Mayo. Es un libro apasionante, les aseguro. Los dos. Para comprender, sobre todo para los más jóvenes, una etapa turbulenta, pero apasionante, sí, otra vez, de la historia argentina. Nos estamos yendo. Mañana es sábado y el domingo viene el debate. Así que el lunes seguramente estaremos hablando sobre eso. El debate, como ustedes saben, es a partir de las 9 de la noche. Se va a transmitir por la TV Pública y el ámbito es la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Hay otras reglas de juego que se dio en Santiago del Estero hace casi una semana. Y promete ser más picante, ¿no? Por supuesto, porque aquel debate fue una especie de entrenamiento, digamos. Y además ahora hay otros temas, ¿no? Y se han agregado algunas cuestiones en esta semana que está transcurriendo y que ya termina. Así que seguramente será algo interesante para ver. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 20. Ya viene Noticias en HD, por supuesto. No se vayan. Hay mucha información. Como siempre, con Renata, con Emanuel. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Una producción de Multimedio GS.